Hola chicos y chicas, soy Sandy, feliz año nuevo y bueno, este video va a ser el primer video de este 2018 Wow, ya estamos en 2018 Y bueno, como les cuento, este va a ser mi primer video de este año Ya había visto a muchas chicas que hicieron el video de mis favoritos de 2017 Yo ya había hecho mis favoritos de 2017, de la mitad de 2017, que eso fue en agosto creo Así que bueno, en esta ocasión voy a hacer mis favoritos de 2017 En sí va a ser cosas, lo que más he usado Creo yo que las cosas que más he usado en ese año han sido mis favoritos Y creo yo que algunas cosas ya he hablado sobre eso Pero de todas maneras voy a hacer este video Así que este video va a ser un poquito larguito Así que véanlo cuando ya están desocupadas En su momento libre Y si quieren tomar algo, que tomen algo O comer algo, algo así, como todos youtubers dicen Así que bueno, vamos a empezar Lo primero es este de aquí Que lo primero que compré fue este de aquí Que es un mist Que es como un tónico Y lo compré en este tamaño Pero sí está como 8 dólares Es de la marca Mojirushi Creo que en España o en Europa No sé si en Estados Unidos también pueden encontrar esta marca Mojirushi Y me encanta, me gusta mucho Porque he estado usando siempre su desmaquillante Y el jabón para cara de Mojirushi Creo que ya he hablado sobre eso Me encanta Y me atreví a comprar este de aquí Sí, este viene con su spray Pero los aquí le puse a otro Que vienen a ser esos dos de aquí Lo bueno es que te puedes comprar Aparte puedes comprar este de aquí Tienen variedad de tónicos, cremas y todo eso Pero me gusta más este de aquí Que es para el balance de tu cutis Es algo así Huele riquísimo Me encanta mucho como huele Su aroma es muy rica Y este Sobre este de aquí Este que es medio blanquito Tiene eso de que te hidrata Me gusta mucho Pero este cuando lo uso en la mañana Como que me sale mucho brillo Como que no me gusta para la mañana Lo uso en la noche Antes de dormir O cuando salgo de bañarme Lo primero que hago es esto Me he hecho este tónico Y me encanta como me hidrata la piel Me gusta mucho Este lo uso en el día Y este lo uso en la noche Me gusta mucho Su aroma es riquísima Así que este ha sido mi favorito Desde 2017 en cuidado de piel Y bueno Vamos con lo que es primer Y desde que he comprado este Me encanta Lo he estado usando todo el momento Creo yo que en los videos También he mostrado mucho Y viene a ser este de aquí Que es del Revlon Me encanta Creo que este solo lo venden en Japón No estoy segura Si en otros países también se pueden encontrar Pero si lo encuentran Les recomiendo mucho más A las personas que tienen este problema de grasa Te va a controlar muy bien No te reseca Tiene bloqueador A veces para estos videos Como que no es tan bueno usar Primers que tienen bloqueador Porque como que te hace ese efecto Como que te muestra más Más blanca A lo mejor para eso no es tan bueno Pero a mi me gusta Y lo uso Ya que no tengo La verdad que como he dicho en otro video No tengo la costumbre de usar bloqueador Y el bloqueador lo usamos para Acá Al menos acá en Japón Se usa La mayoría La mayoría usan bloqueadores Que no O sea No es Decir para ser blanca O algo así No Sino para evitar Que tengas manchas En tu rosa No es por eso que usan bloqueadores Y ya que no tengo Costumbre de usar bloqueadores Me gustó mucho Ya que lo tienen Y bueno Y me gusta mucho Porque otros bloqueadores Como que Me sacan más grasa No sé por qué Y este no Así que me gustó mucho Ahora Este de aquí También lo usé mucho Que es de la marca Freedom Freedom Creo que sí Acá decimos Freedom Y bueno Este lo compré En la página Tam Beauty Creo que es de Es de Inlanterra Inlanterra Creo que sí Es de Sí Es de UK Bueno Como dice acá Es Que te controla La grasita Es como Un tipo Silicón Algo así Pero más Como un poquito Más cremoso Y me gusta mucho Porque también A la vez Que te controla La grasa También Me tapa Esos poros Que yo tengo Los poros Muy abiertos Muy pronunciados Y no me gusta Así que Me ha gustado mucho Esta base Este primer Me ha gustado mucho Porque también Como digo Te controla Sobre la grasa ¿No? Me gusta mucho Porque esto Va como que Va arriba Cada vez que usas Va subiendo Es lo que me gusta mucho Porque vas a usar Todo el producto Y no va a haber Eso que Abajo se queda El producto Y no lo puedes Usar todo ¿No? Ahorita voy Por aquí Así que Imagínense Lo que Lo tanto Que he usado Este de aquí Lo tengo hasta acá Pero más o menos Así que ya Muy pronto Se me va a terminar Y voy a empezar A usar otro primer Pero me ha gustado Pero me ha gustado mucho Esos primer Sobre bases Mi favorito De siempre Ha sido El de Revlon Ese me encanta Así que Bueno Ese no lo voy a poner Aquí Porque ya he hablado Mucho de ese Siempre he puesto En mis favoritos Esa base Así que En esta ocasión No lo voy a poner Pero voy a presentar Dos bases Que compré En 2007 2007 2017 Y que me gustó Una de ellas Es este de aquí Que es de NYX Este de aquí Lo compré Cuando fui a Tai A Tailand ¿Cómo le dice Tailandia? Tailandia No Creo que le dice Bueno Acá le hicimos Tai Cuando fui ahí Me lo compré Porque acá en Japón Aún no hay NYX Y para las chicas Que están acá en Japón En marzo Va a rezar NYX Que van a poner Una tienda En Tokyo En Omotesanga Así que Bueno Esto Bueno Ese de aquí Me encantó Cuando lo vi En las En los tutoriales En las reseñas De las chicas Acá en YouTube Yo lo vi Como que Un envase Demasiado pequeño Para lo que cuesta Pero viendo las reseñas La verdad que O sea Es chiquito Pero con Un poco de producto Es suficiente O sea Te cubre muy bien Eso es lo que me gusta Cubre muy bien No es Como que Una base Así full Full No Pero Si cubre bien Así que Si me ha gustado mucho Más que nada Que es líquida Es Súper fácil Para manejarla No hay eso Que Como que Se te quede Así manchada O Que se te hace difícil Difuminar No Nada que ver Y Pues Me gustó Mucho Y la he usado Mucho Ahora Otra Base Que Esta base La verdad que Al principio No me gustó Hay muchos productos Así que Como que Al principio No te gusta Pero Cuando le das Otro chance Cuando vas viendo Cómo usarla Ya como que Te va gustando Y una de esas Viene a ser Esa de acá Que es de Wet n Wild Esa de aquí No me gustaba Al principio No me gustaba Porque no le veía Nada Como lo que decían Las youtubers Yo veo muchas A youtubers Latinas Que hacen sus reseñas Incluso también Lo veo en inglés Pero yo no hablo inglés No entiendo mucho Inglés Y bueno Entre chicas japonesas Muy pocas Reseñas He visto Que hayan usado Esta de aquí Entonces yo Me dio Siempre con las Youtubers Latinas Con sus reseñas Y la mayoría De chicas Decían que Esta base Es súper buena Pero al principio Como que no La veía tan buena No me gustaba El acabado Que tenía Pensaba que Me iba a cubrir Más De lo que Pensaba De lo que veía Y al principio Como que Entonces Dejé de usarla Y le di Otro chance Más Y cambié La forma De usarla Yo no soy una persona De usar Una capa Otra capa Y otra capa No No me gusta Solo me gusta usar Solo una capa Y no hago de Poner otra capa O sea Dos o tres capas No me gusta usarla Lo que hice es Ponerme dos capitas Ligeras Y pues Ahí recién Como que Vi que Como que si Cubre bien Entonces Bueno Eso sí me gusta Pero eso es lo único Cuando estoy con Cuando tengo Muchas Grandes O pronunciadas Como este momento Como esta de aquí O ahí A veces Que me salen Más grandes Más rojitas Y en ese momento Como que no No funciona Como quisiera Pero No es tan mala Es por eso que Me lo he puesto En los favoritos Porque sí Pues sí Sí me gusta Sí me gusta No es Lo que me gusta De mí Que no es Tan pesada Es ligeras Pues sí O sea No tan ligera Como esta Que esta sí Es líquida Es líquida Pero a pesar Que es cremosita No es tan pesada Eso es lo que también Me gusta Así que Estos son Mis favoritos Ok Ahora En concealer Estos dos Hay uno Que siempre He estado usando Y uno Que en 2017 El año pasado Lo he comprado Y bueno Primero vamos Con este de aquí Que es de MAC Este de aquí Me encanta Lo que me gusta Es que no se pone duro Siempre está cremosito Cubre muy Muy bien Y ya que no se pone Así durito Es muy fácil En manejarlo Eso es lo que me encanta Yo lo uso En el color De NW20 Pero últimamente Lo veo como que Un poquito Oscurito Así que quisiera Comprar Uno más Clarito Pero la verdad Que me gusta mucho Y es por eso Que es mi favorito Y otra Es el que compré El año pasado Este Wet n Wild Este de aquí También viene Este de la versión Photofocus Me encantó Mucho Yo uso En el color Light Ivory Creo que se dice así El más clarito Yo uso Siempre he querido Comprar Este de aquí Desde que salió Pero Siempre está agotado Este color Y bueno Tuve Suerte de poder Encontrarlo Con junto con la base Así que lo compré Y la verdad Y la verdad Que me encanta Siempre me ha gustado El de NYX El de NYX Es el que más me gusta Entre los Concealer Pero Ahora He encontrado Uno más económico Porque El de NYX Está un poquito Más elevado Así que Ese de aquí Me encanta Si tienen oportunidad O tienen como comprarlo Les recomiendo Este Concealer Es buenísimo El año pasado Ha sido un año Que se me ha terminado La mayoría De mis polvos Para hacer Baking Y todas esas cosas Se me acabó Así En one Como dicen Pero En one En una Porque Tenía variedad Si tenía variedad Tenía de Coendo Tenía de Chacot Y otras más Y se me terminó Entonces Quería algo Yo sé que En extranjero Hay muchos polvos Que son buenos Pero yo quería algo Que podía comprar Acá en Japón Y que no sea Tan elevado El costo Entonces Para eso Justamente En esa época Cuando estaba buscando Salió este de aquí Que viene De la marca Cezanne Bueno Acá decimos Cezanne Pero está escrito Cezanne Que es este de aquí Me encanta Me encanta La verdad Que me gusta mucho Porque no cuesta tanto Lo que Si Bueno La cantidad No es tanta Comparando A lo que se puede encontrar En extranjero Pero Para el Para el valor Que tiene Y que se puede comprar Aquí Está buenísimo Para mí Me gusta mucho Para hacerme Baking 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 O hacer un ligero Baking O también Para retocarme Lo uso muchísimo Me encanta Hay de dos tipos Pero yo uso El que es 01 Este de aquí Es semi mate El otro Creo que es 02 El otro Es con un tonito Más Rosadito Y tiene brillo Así que Ese no lo compré Compré Este de aquí Que es semi mate Dice semi mate Pero es totalmente mate Para mí Así que Me gusta mucho Si tienen Para chicas Que viven acá O hay alguien Que venda Productos japoneses Les recomiendo Que compren Este polvito Me encantó Ahora ¿Qué puede ser? Ah ya Ok El año pasado He comprado Variedad de paletas De sombras He comprado Variedad De highlight También he comprado Variedad Y es por eso Que en este video No voy a ponerlo Ya eso lo voy a hacer Aparte Voy a hacer como unos favoritos De paletas Cosas así Así que eso Sobre eso va a estar Aparte En contornos Yo más uso En polvo Me gusta más usar En polvo Y lo que Desde que compré Esto Lo he estado usando Diariamente La verdad que es diariamente No suele hacerme Tanto contorno Para el trabajo Pero este sí Como que se me hizo Algo muy útil Para usar En esos días Y viene a ser La paleta de E.L.F. Que es este de aquí Me encantó mucho Los colores Son muy muy buenos Me encantan Todos los colores Para hacer tu Base en contorno Los rubores El highlight Me encanta Mucho Porque No he encontrado Algo así Tan ¿Cómo se puede decir? Completo En sí ¿No? Me gusta mucho Porque puedes hacer Un look Muy natural No tan Llamativo Puedes hacerlo También algo Más llamativo También a la vez Así que Les recomiendo Mucho esta paleta Porque Es muy buena La verdad que Me encanta mucho No sabía Que se podía sacar Y como que Poner otro Y cosas así No sabía Y es por eso Que se salía Pero Pues Está buena Me ha gustado Mucho esta paleta Y Como pueden ver La he usado mucho Porque sí Está como que Cochinita Este de aquí Y bueno La verdad que Me encantó mucho Otro también Que ya he mencionado Y lo he mostrado Justamente en el video Que hice de los favoritos 2017 Y para eso Todavía no se veía Así de esta manera Pero es este de aquí Que es de Essence Este de aquí Me encanta Me fascina La verdad Se llama Sun Club Este me encanta No sé si dice Sun Club Creo que sí Bueno Este me encanta La verdad Como pueden ver Ya se ve ahí abajo Y Huele a riquísimo Huele a coco Me encanta Me fascina este de aquí Así que les recomiendo Si se puede comprar en Japón Si tienen Si tienen suerte Lo pueden encontrar En Por ejemplo En Chasco Lo pueden encontrar O En las tienditas Que es para las adolescentes Que Venden Cositas variadas También ahí Lo pueden encontrar Bueno Yo lo encontré ahí Así que Este me encanta De ese Es un producto Que Me he gustado Muchísimo Muchísimo Y voy a seguir usando Ahora De cejas De cejas Siempre he usado La pomada De Anastasia Y el año pasado Me ha gustado mucho El lápiz De Cezanne ¿No? Me encantó mucho Ese lápiz Me gustaría Que sacara Una pomada De esa Porque Estuvo buenísimo Pero Viendo yo Lo que Estaba usando El año pasado 2017 Fue La pomada De color pop Creo que No es tan Como que Como que Famosa Famosa No es tan Famosa Que digamos Creo yo Pero Lo que Me gusta Es que Pimenta Muy bien Yo Hoy día La estoy usando Pimenta Muy bien Y Le hace Una buena ¿Cómo se puede hacer? Una buena Una buena competencia Anastasia Porque Anastasia Es buenísima Sé que Es buenísima La tengo Pero cuesta un poco Esta aquí Creo que Está como Siete dólares O ocho dólares Y es muy buena Me gusta también Porque no se pone Durita Durita No se pone Y Me encanta Mucho La verdad Que les recomiendo Mucho Esta pomada Ahora ¿Qué más puede ser? Ah ya Ok Sobre las paletas No voy a hablar Sobre las paletas De sombras Pero Sí Voy a Hablar Sobre Estos Líquidos Las sombras En líquido Creo que Estuvo muy De moda El año pasado Y hay muchas Marcas Que sacaron Y acá en Japón También Han sacado Variedades Pero A mí me gustó Este de aquí Al principio Como que no No me llamaba la atención Estos Estos Productos En líquidos Pero Porque Yo Mi párpado También tiene como Un poquito De grasita Así que No me gustaba Eso de usar En líquido Pues No me llamaba la atención Porque pensaba Que no se secaba En total Pero Cuando compré Estos productos Me quedé Con la boca abierta De verdad Y lo usé En varios looks Lo usé En Halloween También hice Últimamente También hice Un look Usando este de aquí Y vienen a ser Estas lindas Sombras En líquido De Kandu Kandu Viene a ser Una tienda De dólar Así que Imagínense Cada uno Se en dólar Lo compré Todos los colores Que salió Lo compré Son 6 colores Y la verdad Que son Buenísimos Se seca Totalmente Y Me gusta mucho Porque Lo puedes usar Como base De sombras Porque puedes Por ejemplo Lo usé Ese rojo Creo que lo usé El verde También lo usé Como base Con eso Como que Era El color Era más fuerte Y es lo que me gustó Pero también Lo puedes usar Como por ejemplo En el último look Que hice Con colores navideños Usé este de aquí Y lo usé Como delineador En color dorado También quedó Bellísimo Me gustó mucho También creo que lo usé Como labial También lo he usado Y También lo puedes usar Solitos También He sabido usarlo Solos Por ejemplo Este color Este y este color Lo he usado mucho Para ir al trabajo Me gustó mucho Porque es muy práctico Se seca Y pues Es buenísimo Y aparte que Es un dólar Les recomiendo Mucho Mucho Estos de aquí Para las chicas Que están acá en Japón No sé si Pueden encontrar En otros países Pero la verdad Que están buenísimos Les recomiendo Mucho 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 Ahora Otro producto También Que he usado Mucho Fue este de aquí Que viene a ser El delineador En líquido De la marca Aymania Este de aquí Me lo gané En un sorteo Y a mi siempre No me gustaba No sé por qué No me gustaba Pero después Cuando lo usé Como que ya Ya me gustó Y lo estaba usando Mucho Ya como que Se me va a terminar Y creo yo Que esto Lo voy a comprar Otra vez Porque me gustó Mucho Siempre he usado El de Ceramon Pero Quería cambiar A otro Y pues Usted De aquí Me gustó Mucho Ahora Otra cosa Que siempre Se me ha terminado Está muy Muy rápido Y he usado De variedad El año pasado De Noreal De Revlon De la marca Facio Que es una marca Japonesa Y así De Medellin También Pero Todos están Como que 10 dólares 12 15 dólares Y quería Algo más Económico Porque sé Que eso Se me termina Súper rápido Y viene De la marca Angel Heart Y Esta marca Más Lo Lo encuentro En Donkey En la tienda Donkey Viene El Multi Magic Magic Bueno Viene De este de aquí Que es El lápiz Creo que es Gel El lápiz Algo así Creo Como que se dice Y pues Pimenta Súper Súper Bien Me gusta Porque no Se corre Para nada Y es Económico Porque creo que Está como 7 o 6 dólares La mitad De las otras Marcas Y es por eso Que me gusta Mucho Les recomiendo Para chicos Que están En Japón Creo que Eso también Se puede Comprar En otras Páginas Que venden Productos Asiáticos Ahora Este de aquí Me gustó Este me lo mandaron Me lo sequearon Cuando salió Y Este de aquí Bueno Yo no soy De decir Que me lo han Sequeado No soy De decir Mucha Pero Bueno Eso es Algo que Me lo sequearon Y al principio Como que Dije ¿Cómo será? Porque Cuando lo vi No parece No parece No parece Que fuera Lo que es Bueno Este de Este es El pegamento Para las Pestañas Y es De la De la marca Decolative Eyelash La verdad Que me gusta Mucho Pega Muy bien Y creo Yo que Este ya Se me va A terminar Así que Lo voy a Comprar Otra vez Porque me ha Gustado Mucho Y bueno Otra cosa Más Otra cosa Más Bueno Este de aquí Ya En otros videos También lo he nombrado Y me encanta Es un labial Que siempre Creo que siempre Me va a gustar Y siempre Voy a querer Tenerlo Ya me he comprado Otro Porque ya Ese se me había Roto Aparte que se me había Roto Ya no tenía Casi El labial Y viene Este de aquí De Milani En el color 61 Mate Naked Este me encanta Este color La verdad que No lo encuentro Fácilmente En otro producto Es un color Ideal Para mi Me encanta Este color Y creo que Hasta que Haga este producto Lo voy a comprar Una y otra vez Porque me encanta Este color Pero otro producto Que compré En 2017 Y que me gustó Viene a ser Este de aquí Que lo tengo Ahorita aplicado A ver si Ustedes se acuerdan De este labial A ver Chicas De las chicas Que han venido De ese video Deberían de saber Que labial Es este de aquí Este labial Viene a ser De la colaboración Con Pao Y YC Es en el tono Tisha La verdad que Este color No es por nada No es porque Sea mi amiga No es por nada Pero como pueden ver Este color Está bellísimo Y me cae muy bien La verdad que Ya le he visto A muchas chicas Sus recientes De las demás chicas Y en cualquier Tono de piel Este color Te cae Muy muy bien Es un color bellísimo Con Lo puedes usar Con variedades De look Me gusta mucho Porque Es mate Pero no te reseca Tampoco es pegajoso Porque a veces Hay algunos labiales Que son mate Pero son Como que No se seca Y son pegajosos Pero este No pasa así Y pues Si Te dura Mucho Si te dura mucho Cuando comes Algo grasoso O algo Súper caliente Como que se cae Un poco Pero No es como Que algo Desperdicial Ni nada O sea Es buenísimo Este labial Como les digo No es porque Sea mi amiga Sino que Lo he usado Mucho Porque me ha gustado Mucho El color Y la verdad Que me ha encantado De los tres Me ha gustado Este Los demás También Sasha Y Amy También Están muy bonitos Pero El color Más que he usado Es este De Tisha Y bueno De los labiales Que he comprado Porque Si he comprado De otras marcas Pero El más que he usado Y el más que me ha gustado Es este De aquí Y me encanta Ahora Otro producto Que esto ya no viene a ser De maquillaje Pero es un producto Que me encanta De verdad Me gusta mucho Ya mucho tiempo Que he estado usando Y este año Como que Ya no me esperaba Hasta terminarlo Y me he comprado Del mismo Pero en otro aroma Y viene a ser Este de aquí Que es Los aceites Para el cabello Es tratamiento Para el cabello De la marca L'Oreal Me encanta Me fascina Estos aceites Siempre lo que yo he hecho Es terminarme uno Y comprarme otro Pero la verdad que Han sacado Unos aromas Tan ricos Y como que Ya no me esperaba Y otro que también Aproveché Por ejemplo Este de aquí Yo lo compré Cuando fui a Tailandia Lo compré Porque estaba A mitad de precio Ahora ayer También me he comprado Otro Que también estuvo En mitad de precio Porque lo normal Acá Esto lo encontramos Como 19 dólares Más o menos Y en Tailandia Lo encontré Como 8 dólares Creo Más o menos Creo que sí 8 o 9 dólares Por ahí Y ayer Lo encontré 8 dólares Así que Lo aproveché Y más que los aromas Son riquísimos La verdad Y la verdad que Me Me cuida muy bien El cabello Porque como saben Ustedes Yo más Me Me Tiño El cabello Lo que es Las puntas Todo eso de aquí Bueno Últimamente me hice Estas rayitas De aquí Esta iluminación No sé como le dicen ustedes Pero acá le hicimos Highlight Le hicimos Highlight acá Bueno Últimamente me he hecho esto Pero siempre he tenido Este de aquí Y me he estado cortando Porque siempre he tenido Mi cabello largo Pero me he estado cortando Pero siempre Siempre me he echado Mis aceites Y este De L'Oreal Es muy Muy bueno Me encanta De los De los Aceites Que he usado Para cabellos El de L'Oreal Es El más Que me gusta Y bueno Chicos y chicas Este es El video De mis favoritos De 2017 Creo que se ha hecho Un poquito largo Pero ya se me imaginan Y eso que No he hablado De otros productos Porque tengo otros Más productos Como para poder hablar Pero sé que Se me hacen Muy largos Entonces elegí Lo que más He usado El año pasado Y fue todo esto Aparte De lo que es Producto de maquillaje También me han usado Mucho Las brochas De Morphe Le he usado Muchísimo Desde que lo he comprado Casi siempre he usado Esas brochas Que bueno Lo que es De Aliexpress También me gusta Pero lo de Morphe Es otra cosa Así que Les recomiendo También usar Les recomiendo mucho Las brochas De Morphe Y bueno Chicos y chicas Ojalá que les haya gustado Este video Muchas gracias Por ver Este video Que ha sido Un poquito Larnito Y bueno Me gustaría saber Sus favoritos De ustedes De 2017 Me gustaría saber Así que Déjenme en los comentarios Para saber Sus favoritos Del año pasado Así que bueno Chicos y chicas Yo ya me requiro Así que bueno Mántarán Chau